Control de frontera, no se explicaban ellos ahora, de acuerdo al decreto del Poder Ejecutivo, son 20 kilómetros, que en este caso la frontera es el río Uruguay. Por lo tanto, a veces algunos productores que en estos días nos han preguntado por qué no llegan a algún lado, es porque están los 20 kilómetros que por suerte está incluida la Ruta 3, y por eso varias veces nosotros circulando los vemos que están pidiendo documentos, están revisando, lo cual la sola presencia de los militares circulando ya nos da seguridad y va a disminuir, vamos a decir, aquel que tiene algo malo para hacer, se va a cuidar más y no va a andar en esa zona. ¿También hubo algún pedido, alguna solicitud para el Ejército de parte de ustedes? No, 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 simplemente apoyo, pedir a los productores que apoyen a los militares que están, y sobre todo estos días de tanto frío, ellos nos piden que les brindemos información, es lógico, en la parte rural la información está por parte de los productores, están abiertos a recibir solicitudes, es conversar con ellos, y bueno, controlan, por supuesto, vigiato, están también ayudando con la parte de la sanidad, el contrabando, gente indocumentada, bueno, todas, y estamos para agradecerles justamente uno de los motivos de recibirlos hoy, conocer toda la ley, lo que nos han explicado bien, y entendimos algunas preguntas que teníamos de los productores y que hoy fueran respondidas por parte de Luis Rodríguez, es el Teniente Colón. Mónica, ¿les cambió la dinámica del productor en el día a día a partir de esta presencia constante del Ejército? En cuanto a la tranquilidad, en cuanto a que ya no se dan tantos casos. Tenemos un poco más de tranquilidad, tenemos faltas de efectivos realmente en la zona rural, es un tema que esperemos que cuando salga la LUC cambie con la nueva Dirección Nacional de Seguridad Rural, y bueno, y también los recursos correspondientes como más efectivos, más vehículos, más destacamentos, creemos que es importante. Ellos tienen límite, que son los 20 kilómetros, y después, bueno, pero están en coordinación con Fiscalía, están en coordinación con el Ministerio del Interior, y actuando todos, nos decían, también con Aduana, y también con el Ministerio de Ganadería.